Hola amigos, bueno vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre, esta es una caja bolso que nos sirve como asiento también, como banco, realmente está muy buena, muy copada, algo novedoso, tenemos un compartimiento principal bien grande, bien amplio, donde podemos poner los riles, podemos poner alguna caja divisoria también adentro, y acá arriba tenemos un lugar como para poner señuelos y las distintas cosas que tenemos de pesca, con muchas divisiones tanto en la parte de la base como en la tapa, como decíamos lo bueno es, primero que es bolso, o sea que esto nos lo colgamos, y nos libera las manos, está buenísimo, re práctico, y aparte lo podemos utilizar como banco, nos podemos sentar acá arriba tranquilamente, realmente está muy muy bueno. También tenemos obviamente todo lo que es bolsos tradicionales y las cajas de pesca, pero quería mostrar este modelo que entró recientemente, de la marca Albatros, está muy bueno, y bueno, hay pocas unidades, así que comuníquense, así no se lo pierden. Nos vemos en la próxima.